Este, explícanos o abárrenos de qué estás haciendo aquí en la zona condurada de la Cruz Boca del Río, o vas a dar alguna plática, coméntame. Vos trae una conferencia a las 21 horas, a las 9 de la tarde, una de la noche, en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. La conferencia se llama Deja de Soñar, donde busco que la gente que vaya, dejen de soñar y empiezan a hacer sus sueños reales. Ajá. ¿Qué nos puedes comentar para que la gente conozca el tema este que tú vas impartir? Este... A grandes rasgos. A grandes rasgos. Para que se quede con una probadita la gente. Yo me dedico a compartir contenido de crecimiento personal en las redes sociales. Ya me sigue alrededor de un poco más de un millón y medio de gente, de personas que coinciden con este mensaje, de que si crecemos como personas, que vamos a crecer como social. Entonces, para todas las personas que están buscando crecer más, esta es una conferencia, esta es una plática, la indicada para aquellos que están llamados para más, que quieren ser mejores. Y estoy seguro que se van a llevar algo que les va a servir muchísimo para sus días. Oye, uno de los problemas o el tema de las situaciones es de los jóvenes, que luego no saben ni qué hacer con su vida. Y ni los adultos tampoco. Así es. Pero bueno, pues se van al mal camino de la drogadicción, de la delincuencia. Aquí también das algún tipo de mensaje para los jóvenes que crezcan principalmente. Y totalmente ahí, de hecho, una de las premisas de la conferencia es que la vida sirve para servir a los demás. Entonces, muchas veces nos encontramos perdidos. Pero la mejor manera de encontrarte a ti mismo, esto lo decía Mahatma Gandil, es que te pierdas pero en el servicio a los demás. Entonces, estoy seguro que los jóvenes que tengan estas crisis existenciales, que tengan estas cuestiones o estos vicios o estos vacíos, estoy seguro que con esta plática algo les va a hacer sentido para que empiecen a tomar el buen camino. ¿No? Porque el camino por el que ahorita están caminando muchos, es un camino que no los está llevando a una vida feliz, o se está llevando a una vida de vacío dominguero, de peleas, de infelicidad, por así decirlo. Entonces, estoy seguro que con esto puedo compartir, que al final es un mensaje de amor. Estoy seguro que por ahí van a encontrar algo que los va a ayudar a vivir una vida más plena. Dices que tú, bueno, en redes sociales has un video y todo eso. ¿Cuál es la interacción? ¿Qué es lo que te pregunta el joven? ¿Qué es lo que te dice en estos mensajes que tú subes a las redes sociales? Principalmente los problemas que he detectado son tres. Quieren, este, mi audiencia busca mucho contenido para cómo poder mejorar su autoestima, para poder mejorar la seguridad en sí mismos, ¿no? Toda esta parte con la que ve la autoestima de la persona. Y luego también el amor propio. Mucha gente no se acepta tal como es, no se ama a sí mismo. Y por otro lado también sobre las relaciones, de cómo yo relacionarme con alguien más si yo soy introvertido o cómo le hago para tener pareja o como tener una mejor relación con mi papá, con mi mamá. Entonces, estos son los tres que he detectado. Que de hecho hice una TED Talk y resumí esas tres. Y compartí tres ejercicios que he recibido a lo largo de mis terapias y diferentes actividades. La TED se llama eso que te quiebre el corazón. Entonces, si tienes problemas de autoestima, de amor propio, de relaciones, también por ahí esa práctica estoy seguro que te puede servir bastante capaz. Eso también lo vas a ahorrar, obviamente, el día de hoy. Ajá. No tan profundo como en la plática, que nada más de ahí puedes hacer, pero sí algunas partes. ¿Qué mensaje le darías a toda la juventud? Yo le daría un mensaje que debemos de creer en nosotros mismos. Tenemos que ayudarnos ante nosotros. Y que tenemos que dejar de soñar. Porque lo que pasa con los jóvenes es que tenemos tantos sueños que terminamos no haciendo nada. Entonces, si no hacemos nada, obviamente, los grandes no nos van a creer que queremos cambiar el mundo. Entonces, ve y también no te preocupes por el dinero. El dinero llega cuando haces bien las cosas y cuando agregas valor. El reconocimiento llega cuando haces bien las cosas. Eso no es el fin. El fin es ayudar. El fin es ver cómo puedes hacer que tu sociedad sea mejor. Y ya, por consecuencia, vas a tener esas cosas secundarias que igual las vas a disfrutar. Pero lo principal es cómo tú pones tu talento al servicio de los demás. En tu aspecto de tu experiencia en relación con los jóvenes, ¿cuáles serían las problemáticas que tú ves de mayor manifiesto en ellos? ¿Cuál sería la cumbre de eso? La cumbre de todas las problemáticas en los jóvenes, creo yo, que es como un vacío espiritual. Creo que mucha gente tiene problemas emocionales o tiene sus heridas emocionales. Y aparte que no va a terapia, no es tan conocido que un hombre, bueno, no es tan popular que un hombre vaya a terapia. Los índices de suicidios, según la INEGI, en los últimos años, de cada 10 suicidios, 8 son hombres. Eso está súper preocupante. Y dices, órale, ¿qué nos falta a nosotros como hombres? Pues es desahogarnos, es platicar. Y creo que esta relación de comunicarte con alguien más, de decirte lo que estás sufriendo, de esto, pues nos falta mucho hacerlo con un ser superior. En mi caso, yo soy católico. Yo creo en Dios. Hay gente que igual puede creer la naturaleza, la energía. Pero si no te sabes, criatura, es cuando dices, pues entonces estoy solo. Entonces, ¿a qué viene el mundo? Pues viene nada. Entonces ahí te dejas caer y no tienes esperanza a la vida. Entonces creo yo que así, la mera raíz es que al joven de hoy en día le hace falta conectar con ese ser superior, con Dios, con la naturaleza, con la energía, con el colectivo inconsciente, como lo quieran llamar. Pero que eso le da un sentido más trascendental a su vida y no algo pasajero. Muy bien. ¿Ya hablamos de mi invitación? ¿Una otra invitación para... ¿Invitación? Pues si escuchaste esta plática, esta mini entrevista y te latió algo de lo que estoy diciendo, esto lo va a tocar ya en una conferencia de una hora, una hora y media. A veces se alarga porque se hacen preguntas y respuestas de mi padre. Y estoy seguro que algo te puede servir. Te invito hoy a que vayas a la conferencia Deja de Soñar. Es a las 21 horas, a las 1 de la tarde, en el Teatro Fernández de Gutiérrez Barrios. Y si puedes, llévate a un amigo que le hace falta un mensaje de motivación, de inspiración, de echarle ganas y aquí lo comencemos. De aquí vas a ver que algo le va a llegar para que su vida sea un poquito mejor. Perfecto.